La música de barrios, discos en base, en Nueva York. Música de barrios para latinos. ¡Siempre pa' arriba! La, 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 la música del Perú. De, 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 del Perú. ¡Sí! ¡Soy Carlos Morales! Música, música, música. Si un amor te quiere dejar, deja el amor y debe roñar. Si te deja seguro es porque no te quiso de verdad. ¡Qué amores puedes encontrar donde vayas, donde estés! ¡Qué amores puedes encontrar donde vives! Música, música, música. Música, música, música. ¿Quieres encontrar a tu puerta un día vendrán? Dale tiempo al tiempo y verás que muy pronto tú lo tendrás. ¡Qué amores puedes encontrar donde vayas, donde estés! ¡Qué amores puedes encontrar donde vayas, donde estés! Música, audio e iluminación. Creando éxitos en Nueva York. Disco sin más. ¡Sí! Siete Mat rival. Música, audio e iluminación. Música, audio e iluminación. Si te dejaste porque no te quiso de ver más Que amore puedes encontrar donde vayas donde estés Que amore puedes encontrar donde vayas donde estés Si un amor quieres encontrar a tu puerta un día vendrá De tiempo al tiempo y verás que muy pronto tú lo tendrás Que amore puedes encontrar donde vayas donde estés Que amore puedes encontrar donde vayas donde estés La música de Barrios Discos en base En Nueva York ¡Siempre pa' arriba!